Siento. Cuatro. Cuatro. ¡Que viva! ¡30! ¿Qué ha pasado? ¡Arriba, arriba! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Llego, llego! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡No! ¡Mira eso! ¡No! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooo! 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 ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? ¿Qué cojones? No me muero Y alguien muere con mi vida, esto es lo mejor No puedo morirme, tírame una pieza a cinta a la de aquí, loco Este está ya por ti, tío, pero está jodida No puedo darle a nada, solo a la X ¿En serio? Suerte No te vayas, que tengo una piedra Vale Intenta tirármela, a ver si me muero Aún así esto es más divertido que el juego ese de coches Buena nota, Ruth ¡No! ¡Mierda, he ganado yo, loco! ¡No podía! ¡Ayuda! Voy, voy, voy Estoy casi Te veo Te cuida Ayuda No, no funciona No tiene más No funciona No, se nos toca Esto ya fue a cacifo No, no está el maestro Muy bien Hace mucha ayuda eso Y la gente se está tirando por aquí Hace mucha ayuda Ayúdame ahí, ahí, va Ayuda, ayuda No puedo matar más, en serio A ver No estaba Mira, detrás tuya, mira ¡Nos han matado! Dios que no pade Vamos a remontar esto, loco Sí, vamos a remontarlos Avísame, cae Que tengo piedras en sobra A ver No Cae, luego Úsala Buena Joder, no puedo reír No, cazarú para el cazador Menos más Vamos, que remontamos, tío Son solo cuatro Se han quedado mía una mina mía Mírala Mírala Míralo, tío Bien Vamos, vamos Ayuda Me queda un tiro Y a mí Mi Míralo, tío Míralo Míralo No, no Te laaten Vamos, que jeje Vamos, que jeje Joder, la Vamos, que jeje Vamos, que jeje Dime acá, que no vamos a dar para ti Yo no Yo no, pero tú puedas Tú abajo Yo no Yo no Y yo, la hasta cuarta Para el momento Bueno Fisio, chaval ¡Vamos! y hacerlo en plan ¡Solid en el glúmenide! ¡Mierda! ¡No quiere 1! ¡Nooo! ¡Quería dar un ejemplo! Que no te da tiempo a curarme, loco Casi ¡Míralo! ¡Ya que está con las ganas! ¡Dios! ¡Nooo! Me está haciendo burla con el otro Uno por la espada ¡Cuidado, Tina! Ya ¡Aroja! No me deja disparar, tío ¡Ahora! ¡Eh, eh! ¡Burla, burla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No es neta! ¡No es neta! ¡No es neta, capullo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aguanta, aguanta! ¡Jajaja! 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 Eso es lo que yo llamo una vendetta A mí no me va a estar tocando los huevos nacidos ¡Dios!